Te quiero en tu corazón Recontrarse en la guaracha En el carro de tu hijo Me gusta la creación Y no quiero conclusión ¿Por qué? Porque lo vives en sabor natural Que Dios creó Eso nadie no va a gritar Eso nadie no va a gritar Gracias por favor, Poli Pedito, señora, que te apetece este cárter La fea muy gosa Quanta, pa, ya, que me ay Queremos un agradecimiento a los que me dejo Porque el Apoostoli se llevó ¡Gracias por la Filosofía!